Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Selly Now Hace muchísimo que tengo mi canal abandonado Creo que desde septiembre que no subía nada Pero acá estoy, estoy de regreso En Instagram estoy súper activa Así que si todavía no me siguen recuerden ir a mi Instagram y seguirme Que ahí subo casi todos los días Y van a poder ir siguiendo mis lecturas A medida que las voy haciendo El video que les traigo hoy es la reseña del libro El lugar donde los equilibristas descansan De Frank Hidalgo Gato Durán Y este libro es el primer libro de una trilogía Es una trilogía de ciencia ficción Que trata el tema de realidades paralelas Y simulaciones de vida Para ponerlo así O sea, lo que me refiero con esto es Por ejemplo, ¿Alguna vez imaginaron si todo el mundo podría hacer una simulación? Si podríamos estar todos en realidad dentro de una máquina? Bueno, algo por el estilo es el tema que trata este libro Y está narrado desde las perspectivas Desde sus cuatro personajes principales Cada capítulo es desde el punto de vista de un personaje diferente Y la verdad es que este libro me pareció increíble Es un libro excelente Es un libro complejo En el sentido de que Por lo menos al principio No entendemos muy bien Qué es lo que está pasando No entendemos bien qué es real Qué no es real Además de cuando cambia de capítulo Y cambia de personaje A veces cambia la realidad Entonces lo que veníamos leyendo De golpe la historia cambia Y nos descoloca un poco Pero la verdad que Algo que logró muy bien el autor Es que hacer una historia compleja Escribirla de una manera Simple Para decirlo así No simple en el sentido De que es básica la escritura Sino de que está escrito De una forma que Entendamos lo que estamos leyendo Por más de que no siempre Entendamos la historia En sí Lo que está pasando Pero Esto en el buen sentido No entendemos la historia Pero está hecho a propósito Hay momentos donde No tenemos que entender Lo que está pasando Porque los personajes mismos No entienden lo que está pasando Y a medida que avanza el libro Vamos descubriendo junto con ellos Pistas Que nos llevan a entender Cómo se conectan estas realidades Cómo se conectan estos personajes Y qué está pasando en realidad Hasta cierto punto Obviamente Porque como les dije Este es el primer libro De una trilogía Con lo cual No va a responder Todas las preguntas Que tenemos todavía Porque si no No quedaría contenido Para los próximos libros Así que Si nos quedamos con algunas dudas Que Bueno Tuve la suerte De hablar con el autor Y me comentó Que se van a ir respondiendo En los próximos libros Pero sí Es un libro Que te rompe la cabeza En el buen sentido Y el autor Me advirtió de esto De que me iba a romper La cabeza Y tenía bastante razón Pero Fue muy divertido Para mí Fue una experiencia muy rica Leer el libro Y tratar de ir descifrando Tratar de ir conectando Diferentes pistas Por momentos Tenía que bajar El libro Frenar un poco Y decir Bueno a ver Aquel personaje Dijo esto Y este personaje Está diciendo esto Capaz que se conectan De esta forma Y me entretuve mucho Tratando de Conectar Todos los cabos Y algo que hizo Mucho el libro Es que cuando uno Pensaba que empezó A conectar los cabos Pasa algo Que te descoloca Totalmente Y decís Ok No iba por ahí La cosa Pero esto Me parece que el autor Lo hizo muy a propósito Siento que Él trataba De que Llevarnos a pensar Que Ir por cierto lugar Y atar ciertos cabos Para después decir Dar una vuelta De rosca Y decir No iba por ahí Y fue muy Muy divertido La verdad Un libro Increíble Que te hace pensar Muchísimo Que no es tan Intuitivo De entrada Sino que uno Tiene que ir Tratando de Descifrar La historia Pero como les decía Está implementado De una forma Increíble Que a pesar de ser Una historia Muy compleja Hace que Lo podamos Le podamos ir Siguiendo El ritmo Y es Una historia Muy atrapante Que en todo momento Queremos entender más Queremos entender Cómo funciona Ese mundo Que está Creando El autor Queremos saber Que es real Y que no es real Y está escrito De una forma Que te atrapa Te cautiva Y uno quiere Seguir adelante De hecho A mí me costaba Frenar Para seguir leyendo En otro momento Terminaba un capítulo Y quería seguir Al siguiente Enseguida Por eso Terminé leyendo El libro Bastante rápido Por otro lado Los personajes Y el mundo Creo que están Muy bien Logrados El libro Está narrado En primera persona Desde diferentes Personajes Como les contaba Y eso hace Que conectemos Mucho con los personajes Que sepamos Que es lo que están Pensando Cómo se están Sintiendo Saber si están Confundidos Y por qué Si están enojados Y por qué Y qué es lo que sienten En todo momento Hace que conectemos Muy bien Con los personajes Me gustó mucho Este tipo De narración Me gustó mucho Además Que no sea Desde un solo Personaje Que es lo más Estándar Sino entrar En la cabeza De varios De los personajes Y entonces Ver desde Diferentes perspectivas Lo que el otro No está pudiendo Ver el otro Personaje Eso estuvo Muy bueno Me parece Lo disfruté mucho Y el mundo Que crea el autor Este mundo De diferentes dimensiones Diferentes Simulaciones También está Increíblemente Logrado Tiene mucho detalle Y bueno No puedo esperar Al segundo libro A volver a meterme En este mundo Y conocer más Y tratar de entenderlo Un poco más Y finalmente Lo que les puedo decir Es que es una historia Muy original He visto capaz Otras historias Que van por el mismo lado De las realidades paralelas Y todo eso Pero esta Está implementada De una forma Muy original Y muy bien lograda Porque a veces La trama De realidades paralelas Puede muy fácil Volverse algo Que no cierra Que tiene muchos Puntos flojos Y que no convence La historia No es este El caso En este caso Está muy bien Lograda Esta trama Y a mí Me gusta mucho La ciencia ficción Así que disfruté mucho Leer un libro Que esté escrito De tan buena manera Bueno Claramente Con toda esta descripción Mi puntaje No podría ser menos De cinco estrellas Un libro Que disfruté muchísimo Fue de mis favoritos De mayo Y no veo la hora De que salga El segundo libro Para seguir Metiéndome En esta historia El segundo libro Va a estar disponible Pronto En más o menos Un mes Creo que me dijo El autor Si me siguen En instagram Les voy a estar avisando Cuando esté el segundo libro Bueno Para cerrar Un libro Súper recomendable Si les gusta La ciencia ficción Si les gusta Un libro Que los haga pensar Que los haga analizar Mucho Y que no les dé Todo De lleno De frente Que si no Que tengan que ir Descubriendo Por donde va La historia La verdad Muy buena lectura Una lectura Muy rica Y no podría parar De recomendarles Este libro Bueno Espero que les haya gustado Mi video Déjenme en los comentarios Si ya conocían Este libro Y si no lo conocían Y les interesó Y lo leyeron Vuelvan después de leerlo Y comentenme Qué tal Les pareció Este libro Y cuál fue Su opinión Eso es todo Por hoy Muchas gracias Por ver Mi video Suscríbanse A mi canal Que pronto Voy a estar subiendo Más videos Prometo Intentar Volver A tener Una frecuencia Decente Muchas gracias A todos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!